Vamos a Miami, Antonio y Miquito. Buenas. Miquito. ¿Qué pasa, tío? ¡Escolo de juega! Hola, hola. Te lo vamos con la carrera. ¿Queréis que le ponga a Dusan Bao o alguna movida? No, un Gary Atlanta. Ten en cuenta que si pones repetición musical... Te la va a tirar. No puedes... No, aparte, que luego no puedes retroceder ni avanzar si te hace falta, ¿eh? Un saludo para la SGAE. Vale, pues... Reproducción. Bueno, vámonos. Aquí estamos en la parria de salida. No sé qué ha pasado con la SGAE. Yo he salido último. Me he ido directamente a Juan Francisco, a ver la batalla del principio. Vamos un poquito a la batalla del principio. De atrás no ha habido historias. Y bueno. Ahí van yo y Antonio. Tenemos a Juanfran metiendo. Antonio viene ahí. El Camaro, ¿eh? Con un Camaro, con el coche diferente, tío. Los demás. Sí. Valiente. Valiente. Le llamaban. Vamos a ir un poco el pique. Vamos un poquito atrás. Ahí sigue Miami. Jotas altitos. No sé con quién va Jota. ¿Con quién va Jota ahí? Con Falle. Con Falle. Jota fuera. Creo que iba Jota fuera. Daba fuera. Daba fuera. Daba fuera. Bueno, aquí esto estaba todo bien. La curva está a la larga. Se abría un poco la serpiente. Gracias a esa curva. Aunque... Serpiente le llaman, ¿eh? Sí. De la curva del judío Pito circuncidado. Ahí tenemos ya eso estirado. Vamos a ver batallas más para atrás. Miami haciendo de tapón. Adri detrás comiendo culo. Culido. Todos, todos. Y aquel pegando tirones. Aquí hay un par de vueltas que creo que van muy juntitos. Jotitas. Vamos a Jota. Le pasa a Falle. El coche de Baron Dandy. Volvemos. Falle el culo. Ahí se salió. Uy, uy. Ahí se ha ido. Ya se ha quitado de la batalla. Estáis... Estáis... No te creas. Se ha quedado tercero. Sí. Aquí os habéis ido. No te creas, ¿eh? Tampoco. Porque aquí estoy haciendo aquí un poco de tapón a fofra. Que me dura nada. Y luego ya se vas que no ven del ritmo y ya nos pilla. Una toma. Una toma. Vamos ahí. Esa batalla. El primer puesto. Ahí se le ve a Jack venir. Estaban corriendo, tío. Con 330 caballos. No con 400 casi, ¿eh? Con 330. Estamos... Si dime caballos, me lo estiro. Figuraciones. Ah, bueno, estoy. Por aquí ya empieza a ver. Me parece que hay lucha. Con estos dos. Sí. Ahí está, señor. Pero aquí ya peleamos con J. ¿Habéis pasado a ir a par? Sí, sí, sí. Nos pegamos una vueltecita así. El pasado, parece. ¿Qué bien mantenido? ¿Qué bien mantenido? Sí. Vamos, dentro del interior. Muy bien. Le dejas el hueco. Sí, sí. Ahí en esas curvas no hay que jugársela que te va a la mierda. No, no. O sea, el que va por detrás tiene que prever, tío. Lo que va a ser la trazada y por dónde te vas a ir. Esa curva de la vía de abajo es jodida, J. Lo he visto muy para afuera. He ratificado. Aquí parece que no, pero poder darla por dentro, tío, te da una ventaja de la hostia. Ya te digo. Bien, mal batalla. No, vamos a los dos, siempre en la misma posición, ¿no? No, octavo, luego ha bajado igual a sexto, ¿no? Creo. Sí, porque le has adelantado tú, creo, ¿no? Porque tú has acabado octavo. Y... Pero lo que ha pasado séptimo. No sé, igual séptimo, ¿eh? Por delante de Fire, igual. No estoy seguro. ¿No más tiene el T5 o la placha? Cuatro. Cuatro. Le cuatro. Ahí tenemos a Eloy. Ya, los de atrás estábamos rodando solos. En ver, es que hay lance de carrera más adelante, ¿eh? En las primeras posiciones. A ver. Vamos a ver. No, todavía no me había pillado, creo. Es en la siguiente vuelta, entonces. En la siguiente vuelta me pilla ya que hay lance de carrera. Ya viene, ya viene. ¡Ale he hecho el humito! Nada, el calamar, ¿eh? De hecho, no sé si... Creo que es después de esta, que yo piso tierra y él se va afuera. Pero no sé si es porque con la tierra le tapo o hay que perder la acción. ¿Lo que es aquí? Aquí hay, ¿eh? Ahí coge el humito que se va afuera. Ahí va, ahí va. Por lo menos con ese alerón que llevamos. Ahí te ha pasado. Sí. ¿No te lo hemos perdido? Hay que ser pacientes. Que ha cometerán errores. Es Badfire y Daba. Daba le mete. Daba le mete. Daba le mete, pero mira dónde se va. Fatigazo. Y espérate. Es que en verdad, Daba tenía buen ritmo, porque de hecho tuvo el fallo al principio, lo dejó bastante tirado. Y mira, está detrás de Miami. Sí, sí, sí. Y lo llevas rápido. Sí, sí, sí. La recuperó muchas posiciones. Hostia, ¿sabes por qué a lo mejor perdió tanto el culo, tío? No lleva alerón ni nada. Que no estoy fijando. No lleva nada. Aquí a la aerodinámica no lleva nada. Claro, no lleva nada que le agarre al suelo. Y atrás, ¿no? Adelante no hace falta en este coche, porque si no morrea mucho, pero atrás le hace falta sí o sí. Pues he perdido tanto el culo. Ya ha vuelto a perder todas las posiciones. ¿Habéis pasado todos? Creo que ya te has pasado el lance de carrera. Sí, aquí avanzó. Vamos a ver. En la curva donde perdió... Bueno, sí, ponedlo. En la curva donde daba pierde el culo. Ahí hay el lance. También se me da un poco el coche. Es justo antes. Ahí vamos pegados. Ahí, ahí, ahí. Ahí piso fuera. No sé si se crece. Ahí piso fuera y ya pierde el control. Bueno, fuera. Y al suelo. El tema es que los coches quedaron intactos. Ninguno tenía daños. Y ya Juanfran se escapó. Ahí Juanfran se escapa. Que de hecho, incluso, aumento el ritmo. Porque yo andaba mirando el... Lo que era el... En la curva escrotal, ¿eh? En la anterior era escrotal, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, la salida del huevo derecho. Sí, íbamos en el delante de los puntos y yo toqué, pero nada, ¿eh? A lo mejor, ¿qué son? Dos centímetros tierra, pero yo es suficiente como para echar estos coches fuera. Uy, fallé. Uy, 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 así. Uy, uy. Jotá tirando piedra, ¿cómo no? Si fuese el C4, ¿está bien los tiraba? Esta curva larga me gustaba, pero era... Era como tensa. Es jodilla, porque como te pases un... Como no ves, a lo mejor la zona da bien, te vas fuera. No, no tienes otra. En el momento que me decía cuarta, me decía cuarta. Uy, fallé. Hostia, mira, mira, mira. Es lo bueno del mando. Si llegas ahí con un volante no rectificas eso. ¿Faller no va con volante? No. Aquí nada. De hecho, en lo que son las tres, estas primeras... Uy, parece que aquí... Lo que son las tres primeras ya, luego no hay nada. Este pobrecito. Demasiado hizo con el coche, recién sacado el desguace. Me desperté tarde, tío. Ya te lo he ido, en serio. Mira, a ver, se ha daba... Sí, porque me estoy acercando a daba. Ya verás ahora, ¿eh? Ahora puede empezar ya mi carrera. Si queréis la dejo un poquito. Sí, sí. Pues una vez que se vaya... Empiezan a salir las cosas. A esta altura ya había habido... Ya habías adelantado a J Mayami. Creo que sí, no recuerdo. O igual, Fabián, lo sé. Mira, justo ahora. Mira, justo ahora. Justo ahora. A ver. Volvamos. Aquí justo J se sale. Ahí, ahí. Ahí va J. Hostia, la verdad que tenés buena, ¿eh? Porque mira todo lo que le sacaba. O para afuera. Lo tienen que meter dentro. Lo tienen que meter dentro. Pasa Miami Fire. Y ya, que te quedaste ahí en la cuarta. Ya está. Ya aguantaste ahí. Voy a J ya por Fire. Navas se quedó ahí. Séptimo, creo. Sí, hubo un momento que Navas creo que les pasa a ellos, ¿eh? Y ahora la historia es que vienen los doblados. La historia es que vienen los doblados. Todos están ahí con su batalla de armadillos. Creo que hay un lance de un... De uno de los de arriba con el Eloy doblándole, ¿eh? Sí. Fue... No sé si fue Jack o fue... Fue Jack. No, fue Juanfran, ¿eh? Fue Juanfran. Es Juanfran, sí, perdón. Juanfran, sí. Ahí vamos juntito. Ah, cómo te mete, ¿eh? Te mete morrino, ¿eh? No sé si me llega a pasar un... Mira, ¿eh? Como te... El Mustang de Monster, ¿eh? El Mustang de Monster, ¿eh? Te ha pasado ahí, ¿no? Te ha metido. Te ha vuelto a meter el morro. Te ha vuelto a meter el morro, sí. Yo si no te acuerdo, Juanfran, también tengo un pique que se van a contigo. A ver, entrando de recta. Sí, cuando ya para el final... A ver, Navas... ¿Me tengo que pasar yo a Daba? ¿Qué le pasaba a Daba? Me cago en. ¿Qué le pasaba? Sí, se van a la última... ¡Hostia! Puede ser que se haya salido. Bastante atrás, sí, se sale él. Creo que para, ¿o para boxes? No, se sale él. Estaba Fire en boxes, creo. Bueno, todavía Fire no ha ido a boxes. Ya voy décimo. Ahí de repente, no sé. ¡Hostia! ¿No habrá parado? Pon pa' atrás a ver dónde ha quedado. ¿Y? ¡Ah, mira, lo veo adentro! Se ha salido del decorado. Pero, míralo. Ahí. Se ha cargado hasta la cámara, tú. La GoPro. Qué chavalillo. Hostia. Mira, está ahí el África Interior. ¡Chimemele! Los masajes. Un chen y el salvaje. Un chen y el... Y aquí empieza la mi carrera. Ya me veo arriba, digo yo. ¡Hostia! Un puesto. Un puesto. A por Minguito. Digo, a por Mingurri. Que lo he pegado hasta como duro. Veo ahí arriba. Esto, si vosotros seguís ahí. Esto es donde habíamos dejado antes. Que a ver que así le mete coche a Miami. Voy a ver los doblados. Todavía no me han pasado a mí. Que me voy y se la lío yo a Lurkin. Porque me quedo en la mitad de la carretera. No sé si se ve. Me quedo en la mitad de la carretera. Claro, se me cruza. Me pilla la hierba y me quedo en la mitad cruzado. A ver si se ve. Está cogiendo ya a Daba. Madre mía con los doblados, ¿eh? Madre mía con los doblados, ¿eh? Madre mía con los doblados, hijo de puta. No, no se contaba con él que tuvo una movida, ¿eh? Porque mira, aquí no le... ¡Buah! Ahí ya, Daba de gratis. Igual por frenar o... Que tocó fuera, de hecho. O sea, lo vi mucho y tocó fuera. Creo que conmigo también tuvo un roce o algo. Ya viene a por mí. Que tú le aceleras cuando te va a adelantar. Eh, no, era antes de la curva. Eso es. Ahí estoy yendo por mí. Cuando te van a doblar tienes que levantar y que te pasen. Ya estoy yendo por mi inguito, yo. Y yo en un lado, un día en medio. Pero ya verás, ¿eh? Me voy a acercar a mi inguito. Le voy a estar cogiendo y en cuanto le voy a acercar, se me va a ir. Me va a poner nervioso y se me va a ir. Igual es eso, por eso, ¿ves? Ya me estoy acercando a él. Que esté la más bonita. Y en cuanto me acerco a él, me doy la vuelta y viene ahí al urgen y se la lío. ¿Qué más cómo está? Fire, a boxes, aquí. A boxes, sí. No haya miedo, ese paro de J. Este va por mí. Daba está en la recta. Aquí en adelante, Daba. Yo creo que es Sebastián, ¿eh? Mira, mira, mira. Sí, es Jack, sí. Jack abordaba por... Es Jack abordaba. Yo he notado delante Potti por nada, ¿eh? Por dos curvas, tío. Porque al final de correo, de hecho, te tenía delante. El que se me va de afuera ahí, ¿eh? El que se me va de afuera ahí, ¿no es cerca? Para pasar a este... Ahí va, ahí va. Ahí va, Fonzo. Ya viene, ya viene. Doble embrague, ¿eh? ¡Pipi! Y ahora también, ya el otro... Estaba empezando a rodar Me lo estaba empezando a creer Ya viene el lurking también Y ya se ven los banderazos ahí Mira, mira, ¿ves? Me doy la vuelta y me quedo Mira donde me quedo Y se la ha lio ahí, ¿eh? Nada Está muy bonito de lento, ¿eh? No ha perdido nada ahí Y ahora ya, por Eloy En el momento de doblación Están ganando pelis ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Es un lanzalo a mí! ¡Uy! 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 ¡Uy chaval. Yo creo que tiene menos potencia, tío. Mira dónde está Fire, eh, es verdad, eh. Fire está delante de estos. Tiene que doblar a dos, tú. Ahí, sí que, es verdad que... Y ahora aquí le está manteniendo. Me está jodiendo dos curvas. La coca se va. Sí, pero bueno, tienes que levantar. Mira dónde me he puesto yo ya, eh. Ojo. Qué locura. Ojo, dónde me he puesto yo ya. Aquí delante saca coda. Se pone nervioso, creo. Pero se pone nervioso y se sale. El armadillo, eh. El armadillo. No le ha salido el armadillo. O le di un empujón también, eh. No me creo que lo saco. Y le cedo la posición y todo, creo. No sé si le doy un toque y lo saco, eh. Por detrás una frenada, pues por eso. Pensaba que iba a frenar. No podía, pues me esperaba en la recta. Y digo, ya vale, como el culo. Y a ver la recta. Mi pequeño alerón. Se me quitaba el cabrón del rebufo. Qué cabrón, chaval. Pero mira, eh. Tú no te has llegado, ¿eh? Sí. Creo que me los paso a los dos. Me traigo la boca. Es que no me acuerdo si le doy el toque. Ahí ha habido ahí también algo. Aquí, le doy un toque, le doy un toque aquí. Mira, tac. Tac, tac. Y los doy un toque y paro. Atira, 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 atira. Vale, 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 atira. Y venía Jack, por detrás. Venía Jack a doblarnos. Y aquí. Él por ir. Yo estaba en la trazada. Por no levantar él, eh. Sí. Entonces aquí me dice él, por la izquierda. Y digo yo, vale, vale, tira, tira. No, aquí en la recta. Él está esperando aquí porque yo también estaba corriendo. Y me dice, voy por tu izquierda. Y yo digo, vale, vale. No, por la derecha no me acuerdo. Freno, freno yo. Me quedo por fuera. Me quedo por fuera para dejarle pasar. Y vuelvo otra vez a por Cacocca y a por Minguito. Porque me he quedado fuera del pique en esa levantada, ¿sabes? Me he alejado de ellos. Pero Cacocca se acaba de ir. Y ahora yo vuelvo otra vez a la carrera. Cacocca-Minguito. Ahí va Sebastián a por ellos. Cacocca se va. Dice, aprovecho. Y en esta es cuando dice, que se ha salido Potti, aprovecha. En esta se vuelve a salir. Y dice, aprovecha Potti. Sí. Y ya, le he pasado la coca y llego yo. A por Minguito. Porque... 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 Claro. Y digo yo, la va a liar también con Jack. Sí, sí. La va a liar con Jack. O va a haber mal momento. Voy a aprovechar yo. Y empiezo a pisarle. Ya lo tienes ahí. Ya las manos me sudaban por doquieres. Es que andame fío como el... Puedo cogerle. Puedo cogerle. El coche corre, puedo cogerle. Claro, el tema aquí es que si todos coches eran distintos. Porque cada uno más o menos un poco se lo configura como... Como supo, ¿sabes? Claro. Sí, yo sabía que el mío corría. Pero vas a que destraccionaba. Pero correr, corría. Cuando se ponía en recta, corría. Y... Le voy metiendo ya poco a poco. Con miedo. Que sí, que no. La recta techo, ¿no, Minguito? Sí. Sí. Ha pegado, eh. Ya está. Ya le he pasado. Aquí está. Ahí lo he formado. Vamos a cantar un poquito. Mira, 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 mira. Esas son complicadas, tío. Porque cualquier fallo encima de estos que te pega de repente un culetazo... Se la lías al compañero, tío. Y ya está, tío. Ahí he empezado a coger metros, creo. Venía acá, voy acá también detrás. Luego ya se nos ha acabado la carrera. Porque estos se los han acabado. Mira, lo ha adelantado a Jota también, eh. He llegado al sexto puesto, el cabrón. Bueno, Jota, mira, 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 mira. No se les habla. Se aprovecha. Es que esas también para el doblado. No digo que sea mala. Ponerle en un aprieto tampoco. pero tienes que aprovechar de que tienes un coche delante mi opinión es más rápido y te tienes que desdoblar es lo que hay si no vas a ir de fuera pero sí que tienes que aprovechar de se me ha metido el coche voy a aprovechar si puedo ganarme algún puesto dios coger rebufo claro eso es para la carrera ya sentenciada creo ya habían acabado por detrás y ahora cuando llego yo a meta ya nos cortan amiguita y a mí ya nos cortan creo nosotros ya nos cortan y ya ya nos habían cortado pues ahora hay que dejar un minuto y pico esto ya está corriendo la mal a la guía si ustedes la ya no somos nosotros como una carrera bueno y si daba tengo muchas salidas y los coches los coches vámonos al principio vamos a ver los coches de la piña bueno aquí teníamos extremo duro es original extremo duro y a todo el salitre coche portuario coche de puerto está inmovilizado ahí en algeciras un montón de y todos los míos que empiezan a tener esta roll up roll up parece que el vino se está saltando tío el abrazo es un poquito se va a saltar todo a mí me extraña que no se te haya quedado la carretería marrón con todo el brimo que llevábamos mira, mira, chaval el complejo de ese 15 de Uri hostia, ¿qué es eso que tiene debajo? ¿qué? mira agacha la cámara ¿dónde está el lado de la rueda? el escape todo el cardamomo que sobresale por ahí debajo mira, mira, mira es como algo azul mira, tira ahí, ahí, ahí ¿lo ves? ¿qué es eso? en el medio al azul mira ¿qué pone ahí? es una garrafa ¿qué, holgaznos hay? ¿me habéis fío a la bombona? quieto, quieto ¿qué pone ahí? ¿porno, pero es por? jopoti que ha jugado contra ampullas uy, 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 uy este coche tiene que ir a parque cerrado, pero ya sí, sí a la revisión, ¿eh? no sé qué pone ahí ahora miramos el de Miquito ahora miramos el de Miquito a ver si lo tiene también el de Miquito también lo tiene corremos legales lo tenemos aquí el de policía y White Patrol el sheriff con Lada sí el aguilullo que ha salido seguro que a ponerlo y voy a ponerlo algo más americano con el 7, ¿eh? Cristiano saludo para Cristiano bueno, sigamos al siguiente tenemos el de el de Navas el coche del LAC sí, pero yo yo lo que le veía por detrás sobre todo era el de M3 mira mira la caída, tío mira, lo pintó lo pintó de carbono y claro se le pintaron también los los panchores de los cromados se le pintaron de carbono y luego todo lo que te lleva encima es vinilo sí, esto será esto será de Alien esto será de los primeros diseños yo creo imagino tiene toda pinta muy bonito muy, muy, muy muy bonito sí, sí la llanta está muy fina sí, sí me molan, ¿eh? esa raíz, ¿eh? mira qué gargantón, tú ladras bueno, continuamos sí, sí el duende tenemos el armadillo aquí tenéis el armadillo qué buena la llanta pintada varilla ¿cuál es el club del rifle, eh? sí Mustang Club América el club del rifle ¿eso qué era? el club del rifle es el club del rifle, Eloy mira, mira mira el club del rifle no, tío sí hay el mismo ahí el coche de Abascal este es el coche que le dejan a Abascal cuando va a Las Vegas Vox Nightclub Tiene como un rollo Tío, rollo Red Bull, no sé por qué Sí Iniesta Iniesta de mi vida No sé que lo parió Sí señor En su línea Pongo España y todo lo que sea Lo meto en vida Aquí tenemos el de daba Claro que sí, guapi De bastos ¿Vas a ser y llantas tú? Ya te digo Chaval Vaya BBS es chaval La madre que lo parió Nos he puesto La gorriña también Y el paramientos También Qué bueno ¿Es BBS o es SSR de tú en la marca? Es BBS También BBS Oye pero está guay tío Las formas que tiene Y él como ha metido los vinillos Yo creo que lo habrá cogido Y luego ha ido poniendo Pero bueno que está también bien El coche de Donald Trump De la campaña para 2024 Sí, familia Sí, familia América Feliz y grubas Feliz y grubas Lo veremos Míralo con la roa Sí, las llantas le quedan de puta madre Son las mismas que de Navas ¿No? Es fácil Pues no estoy seguro ¿Las mismas qué? Que las de Navas No No A lo mejor es otra pulgada Pero yo diría que el tipo de llanta es la misma No, no No es la misma Es diferente estilo No, son distintas Estas son RISE Y a ver estas No pone Estas parecen más unas Volk ¿No? Unas Volk Sí, rollo Volk Bueno, ahí lo llevamos Con la EVP Camuflaje Es la R de Resol viejo Además Pfizer Pfizer Bueno, nada más me imagino Copiadas Mira el escaporro ahí debajo ¿Eh? Para romper eso Ya, yo llevaba el otro Yo he llevado el otro escape Ya que me he hecho trompeta, chaval La de Gran Turismo en Negros ¿Eh? Esa de la que no estoy Esa de América 2024 Y la DNR Que ahí se ha comido Se lo ha comido, ¿eh? El óxido Bueno, tenemos el Quembulo Quembulo Salvo para Quembulo Caballo ¿Qué estás haciendo? ¿Despegarlo? Mira, mira, mira Mira para el techo Otra vez Parece que está cagando ¿Dónde va este caballo? ¿Qué le ha pasado? Caballo de Río Vamos a ver Aquí ves el detalle Yo hubiera puesto aquí el detalle Un quemado O sea, es fuego La puerta deshecha Los faros salen a juego Con el verde, tío De los minutos Sí, sí Bueno Lo ha traído bonito también Se ha molestado Sin número Por lo tanto Queda descalificado Este participante Sí Efectivamente Aquí tenemos El a dos colores A two colores 307 Willow Springs Gumondog Está bonito Está muy bonito Muy bonito Sabía yo que llevas Una llanta bastante Bastante de chapa Sabía yo Ahí lo llevamos ¿Sabes? ¿Llatinas? Sí, sí Llevo la reglamentaria Te doy en cuenta Mira Llevo la reglamentaria Vale, vale, vale Excepción Excepción Y muy bien Muy bien El de Jack Pues me imagino que No llevan ni plátanos Ni nada Qué color más bonito La pintura está bonita Mira el color Sí Me habían fijado Tiene como brilla El brilli A purpurina Las sandalias Con bling bling Escape diferente Hostia Este es el súper deportivo Stolen parts Partes robadas Este hombre Se lo habrá pedido Matías El humilde El coche Está bonito Mira la azul Aquí como brilla Muy bonito Buscando Ahí está Como brilla Todo Se lo va El coche del ganador El coche del ganador ¿Royo Bumble el vídeo? Sí Mira el día también Las homologadas La banderita canaria Ahí Dice que no se lo ha visto Ahí en el capó Al final del capó Hacia adelante Ah, sí Igual es la única Que han puesto Sí No, sí se molestó ¿No? Lleva también ahí Al lado del nombre Don Francisco Caballero Está en garaje Tras Garaje basura Pero le ha gustado Bueno Pero le ha gustado El coche Le ha gustado Bueno De los que están A ver Votos Yo creo que A mi criterio Voy a decir Tres Y ya vosotros De ahí De esos tres Elegimos uno Vale A mi criterio Vale 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 El de Navas Va a entrar Vamos a poner el de Navas No, el de Navas no Lo que Quiero O sea Diseños que haya hecho la peña O sea Van a estar Yo el mío El mío Te digo Puede que yo el mío Al tuyo no lo has hecho tú No, que sí, es mío Ah, por eso Tío 07 Pues sí, sí Vale Pues tú Estás entre tú Miami Ahí va Ahí va Entre tú Entre tú Miami J Porque creo que el armadillo Lo ha pillado también Vale Pues mi voto Es para J Es que español El Mustang de Vox Sí Mío también de hecho Vale Dos para J ¿A quién falta? Eloy ¿A quién votas? A mí Yo voto a Antonio Vale O sea, ¿qué Antonio? ¿Antonio o yo? Antonio Vale Son dos a uno ¿Quién falta por votar? Yo estoy entre el de J y Antonio Entonces te voy a votar a ti Porque posiblemente el voto de Kakoka Vaya para uno de los otros dos Dos, uno, uno Kakoka El diseño de J Este blanco El diseño de Miami Donald Trump 2024 O el diseño de Antonio Vale Vale, pues Antonio se lo lleva Tres Uno Son un Son un Dos Dos Uno, dos Ah, hostia Hay que desempatar ¿Quién más hay por ahí? Yo he votado el de J ¿Potí también? ¿No? No, yo el de Miami ¿Tú el de Miami? Sí Porque sabía que Kakoka Iba a desempatar Vale, Miami Yo hemos votado a J Eminguito ha votado el mío Kakoka también Y tú has votado a Miami O sea, son dos, uno, dos Ah, estamos empatados Pues nada, hacemos una foto con los dos coches Pues eso Pues ya está O pues nada Yo por mí ganaba el de J Tío Que tiene más curro Porque yo el mío lo hice 30 minutos Y dije, va, ya está Luego me enteré que, por ejemplo Yo no iba a poder venir Entonces dije, cógilo ¿Te saco yo la foto, Poti? Eh Pues al gato Y ahora Coche para la siguiente carrera ¿Qué vas a ver, verdad? Presidente de la Federación Bueno, pues A la siguiente carrera Os vamos a ir Mis señores míos Vamos a pasar de las Américas ¿Ah, sí? A Japón ¿A dónde? Vamos a pasar a las frías Encima en estas fechas Que ya podría estar en tiempo real, tío Ya te digo Uy, la ruleta La ruleta de GTA Y va a ser Aquí Posibilidad Ahí, 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 ahí Posibilidad Va a haber un momento Bueno, me voy a poner la pista Abro, abro pista De hecho Y doy números Y ya tengo la pista preparada Ya me he encargado a la tarde de hacer las cosas Ah, ¿vas a abrir? Pues espérate que voy Y desvelamos que el coche ¿Qué es tu triciclo favorito? ¿O pude? Ah, mi triciclo favorito Ticiclo favorito Que voy a dar ahora datos Bueno Serán 640 Ruedas De De los tres tipos de deportivos ¿Qué hay que dejarlo? ¿Más en plan rollo de casa? ¿O vas a dejarlo en plan GT3? No, como os apetezca Son 640 Yo creo que Hostia Eso es mucho Para el coche Que tienes pensado Entonces Vamos a verlo Espérate Estoy intentando Entonces voy a Voy a rodar un poquito Y os lo enseño Cómo va Cómo va el coche Esto es parte también Del programa ¿Puede llover? ¿No se te lo quiere? Hay daños Puede llover A mitad de pista Correr Corre como un demonio Cuatro vueltas ¿Cuatro? Cuatro vueltas Sí Los 640 PR Me imagino que haremos buenos tiempos Bueno, esta va a ser otra carrera de resistencia Creo yo Amarrategui Sí, porque la gente se va a romper los coches En caso de que haya lluvia ¿Qué va a ser? ¿Toda la carrera lloviendo? ¿O puede cambiar? No, no Va a variar Se irá a la nube Volverá Miami El nube es tan grande Que en el medio permite Tener media zona llovida Y media zona seta No se me gusta Vale Y los datos del coche Va muy bien O sea que tengo que apretar alguna cosilla Pero bueno Pero poca cosa más Bueno, los datos del coche Luego Y luego me los pasas a mí Porque yo ahora mismo no estoy mirando Vale ¿Se puede meter parachoques y todo eso al coche? Sí Y al menor Su puta madre Vale Hostia, por día Tú le puedes sacar todavía muchas cosas, tío Ya, pero no quería Quería que fuese así A mi caso Quería que fuese así ¿Qué pasa? ¿De la comida? ¿De la comida? ¿Cuántos PRs? 641 Sería el máximo ¿Y tú llevas alerón? Sí Es que con alerón se quedan 541 ya, eh Llevo, pero llevo el alerón del CSL Hombre Hombre Es una colina, sí Es una colina, sí Aquí os digo Esto va a ser un poco como la carrera de los Mustangs Si mejoras el coche en cuanto a potencia Y luego te limitas a ajustarlo con agarre para que llegue a los 640 El coche va a chupar lo que no tiene escrito Y va a haber un mismo problema Que va a haber gente que va a la carrera y que no va a tener que a lo mejor repostar A ver, yo imagino que siendo un UBURGREEN Eh... A lo mejor no tienes por qué repostar Pero si no repuestas la siguiente vuelta no la da calma, ¿sabes? Porque tienes en 94 kilómetros, hostia Yo voy con deportivos blandos Vale Seguir con esto puesto ¿Hasta cuándo has tirado el tuyo? No me he dado Como no llevo los otros relojes El mío, tío Lo tengo así, rollo del tono Y no sé si existe hasta las 15 vueltas, ¿eh? No, puta Tengo que hacerle un diseño Lo tengo de serie Le haré un diseño guapo Le haré un diseño guapo Y no sé si existe hasta las 15 vueltas, ¿eh? No sé si existe hasta las 15 vueltas, ¿eh? No sé si existe hasta las 15 vueltas, ¿eh? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? No sé si no 사건 No sé si no es así, no se me ha llamado lo del puto simbulario, tío Y puedo reparar yo Pero ahí está y no parí, tío Es que hay que esperar más en recta, no tendría que ser curva, pero eso, si no me ha caído, pero... Bueno... ¡Ahora que la gente! ¡Gracias! El mañana es 12, ¿verdad? Sí Martes 13 Yo me imagino que el de DC de mañana, o sea, el de DC del Martes, a lo mejor no me tengo a... A las 12, ¿eh? Porque siempre... Sí, como siempre, ¿eh? Sí, además siempre se acaban atrasando Depende a lo mejor de que logre de DC a las 11, y... Acabas pasando una hora, o dos A ver si no nos meten a mí, por favor, que apuntaron para meter la nieve, para ver cómo se la metan